Y ya llegó la cuarta de las infamosas del barrio ¡Haya el sabor! Y este es el estilo y el sabor Grupo Imprana Imprana Báilala, todas las infamosas del barrio y la infamosa Marilyn Allá en Brooklyn, la bailan bien En New Jersey, la rifan más Allá en Connecticut, gozando están Las infamosas, bailan perro Y para la infamosa Ana Daisy Oye, pero qué sabor Y vao para la infamosa Eneida Oye, nada más que cumbión Gitana Oye, la infamosa Jessy Luna En California, la bailan bien En Nueva York, la rifan más Y en México, gozando están Las infamosas, bailan perro Y para que la baile La infamosa Nayeli Y si quieres cumbia Grupo Quintana Allá en Brooklyn, la bailan bien En New Jersey, la rifan más Allá en Connecticut, gozando están Las infamosas, bailan perro Y de no Y de no Y de no Amén.